¡Muy buenas a todos! Estamos aquí un día más en Crusader Kings 3. Soy el de Turgo, el emperador del Imperio Romano. Pero empezamos como el humilde rey de Navarra. Declaramos la guerra total a los Omeyas, siendo nosotros unos mindundis, y les quitamos condado a condado toda la península. Fundamos el Imperio de Hispania, heredamos el Imperio de Bizancio, lo mantuvimos, fuimos a Jerusalén, a Siria, a Antioquía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fuimos tomando Inglaterra. Agroenlandia lo heredamos al principio. Fue un golpe de suerte muy... una casualidad muy buena. Ahora nos falta franqueada occidental. Y estamos limpiando por aquí, por el centro, todos estos pequeñitos. Hemos declarado una guerra de A-10. Es decir, 10 guerras. Y estos mamones de aquí han aprovechado a atacarnos. Mientras estábamos ocupados en el otro lado. Vale, en principio no nos van a declarar la guerra a nadie. Vamos a mejorar relaciones con... Con la de Valaquia. Y vamos a ver si conquistamos esto. Que los mandamos ya tomar por culo. Estos mindunditos. No pueden ni asediar nos tan siquiera. Se acoge su capital. Por tocarnos los cojones. Venga, ahí. Conquistado. Termina la guerra. Cuando termine la tregua vamos a venir a por vosotros. Cabrones. ¿Qué nos ha dado? 177. Ta, 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 ta. Vale, resolvemos los ejércitos. Cuando cumple mi mujer. El 11 de abril. Marzo, abril y agosto. Aún le queda. Recuperando levas. Vamos a sacar dineritos. Bueno, ¿cuál nos podemos quitar? Tum-bum-ku. No sé cuál quitarnos. No sé cuál quitarnos. Nos tenemos que quitar una, pero no sé cuál. Soria se va. Soria se va. Ya no nos ha dado arcos. Cardo batúnez. Nos tenemos que quitar al arco seguramente. Ah, bueno, vamos a vender a nuestros prisioneros. Castillo nivel 2 tenemos. Estamos construyendo el nivel 3. Y también estamos construyendo el castillo, ¿no? Cadals. Edificios desactivados. 3 Roma. Está desactivado. Jerusalén y Constantinopla. Anda, ¿no cuento con el apoyo de este o qué? No sé por qué soy tirano. Si no he... Condo Luis. Condesa. Ahora te saltamos. Y 50 de orito que nos hemos sacado. Vale, vamos a ver. Ahora que tenemos ya esto. De las levas en su sitio. Si podemos declarar la guerra. Nada, no queremos al Dukau. No queremos al esto. Nada. Nada. Este, infante. Yo creo que sí que le vamos a declarar la guerra. Mira, además está jodidísimo. Ni de oro ni de todo. Vamos a por él. Vamos a declararle la guerra. ¿Dónde tiene la capital? Aquí. 5 meses tardamos. Bueno, pues 5 meses. Pues nada, fornicadores. Bueno, lo soltamos. Es de oro, tío. Creo que irnos con 30.000 ya nos vale. Y ahora, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿qué hacemos? Creamos. Un ejército. Y le ponemos un general. Están ocupados. Están ocupados los generales. Buenos. De asedio. Tiempo de interfase de aéreo. Tiempo de interfase de aéreo. Y el último. Y el último. Y el último. Vamos a poner al tío juntito. Vamos a poner al tío juntito. Sabemos dónde tiene su ejército. Pues dividimos. Pues dividimos. Este viene por aquí. Este viene hacia aquí. Estos dos. Uno hacia aquí. Y el otro de aquí. Castillo nivel 2. Nivel 1. Ahí nos ponemos a asediar. En plan a tope. A ver. Frisia, claro. Bueno. Nos hace falta, pero... Ah, vale. Y ahora puedo poner a mí. Mujer. El gremio de herreros y el de mercaderes en el condado de Alarco se han enviado a un representante para que se reúna conmigo. Los dos gremios han llegado a un punto muerto por el comercio de hierro en bruto dentro del condado y quieren que yo arbitre su disputa. En secreto, cada representante me ha ofrecido un trato lucrativo con su gremio intentando que me ponga de su parte. Vamos a ver. Son los herreros los que distinguen. Reto administrativo. Consecuencias posibles. He ganado el gremio. Reto de administración. Estilo de vida administrativa. Pues ese. Vamos a ver qué sale. Premios cooperativos. Me sube todo. O... La putada es el estrés. Hombre, 500 de oro no está mal. 500 de oro o 350. Vamos, 500 de oro. Me lo va a estar en... A ver... Este condado, ahí está. Vamos a ver... Puedo llamar a mi aliado, bla bla bla... Puestos de poder, opinión de consajeros más 20, grandes levas... Grandes levas... Grandes levas... Vamos a ver... Que yo quería probar a mi mujer... A ver si me da un dominio más... Si la pongo aquí... Ope, ahí. Ahí estamos. Nosotros vamos conquistando todo. Joder, ya nos estás tocando los huevos. ¿Qué es defensor? Ah, se pierde fama ese rechazo. Qué cabrones. Venga, me uno. Vamos, pa'lante. Cae la primera ciudadela. ¿Este quién es? 20 de... Bueno. Me has pillado a París. Me has pillado a esta. Poco a poco vamos conquistando todo. Lo vamos a hacer con todo el reino de Francia Occidental. Creo que entraremos en guerra contra los otros. Me da la impresión. No, bueno, eso ahora lo veremos. Pues vale. Chorrada. Vamos a ir. Venga. Me has conquistado. Otra ciudadela. Versiones en Túnez. Mi señor me han informado de que hay una inusual oportunidad de invertir en el condado de Túnez. Ciativas comerciales exitosas. Me subo. El prestigio. Dios, necesito peregrinar a la meca. A la meca no, a Jerusalén. Este es el siguiente. Yo creo que en cuanto conquistemos otro más. Se acabó. Esta me va a fortalecer aquí. Historia. Conflicto. Ah, nada. Ok. ¿Y ahora qué ocurre aquí? ¿Qué es esto? R de liberación. R de liberación. Vale. Batallas ganadas. Batallas ganadas. Capital amiga ocupada. Bien. Y derecho voluco sobre... ¿Y este de la guerra de quién es? Hostia. O sea, el reino de Valaquia está en guerra conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo va a estar en guerra conmigo? Si no son míos. ¿Y dónde está su ejército? ¿Y dónde está su ejército? El reino de... De 15.000. De 15.000. Luego aquí uno de 3.000. Ah, vale. Que es la de mi amigo. La de mi... Vale. Reino de Frisia. Joder. Esa es la que estamos perdiendo. Y este derecho voluco sobre el reino de Aquitania. Defensores. Soy yo. Y baja Bosnia. ¿Y por qué me he metido yo en esta guerra? Ah, vale. Aquí está. Su ejército. Bueno. Vamos a mandar hacia allí. 3.000. No. Lo llevamos todo hacia allá. Lo llevamos todo hacia allá. Y aquí voy a sacar lo que me quede. Es que no sé lo que es. Larga vida a la imperia. A Galia. No, la provincia ha cambiado mucho desde la campaña que realizó César en ese país hace años. Más de mil años. Pero ya no sufría más bajo el dominio de reyes adenillosos o falsos emperadores. Yuppi. Vamos a ver. Bueno, bueno. 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 Bueno, yo creo que con estos Nos apañamos Otra guerra, tío Sí, sí, ese es el mejor que tenemos Una con fuera de la corte Ah, que también están por aquí Es que no sé por qué cojones me han metido En una guerra que no Tiene nada que ver conmigo Pues ahora la otra Fornicadores Rey López Esto está bien Vamos a pedir rescate Por prisioneros Dineritos, dineritos Castillo nivel 2 Castillo nivel 3 Es castellana, por eso no me deja Esto es andalusí, tampoco me lo deja Así, así me deja Castellana va muy atrasada A ver, aquí viene Matacán Matacán, Matacán Vamos a ver Esto que nos da dinero Ya nos hemos fundido todo Vamos a venir aquí Y vamos a conquistar todo esto Me están tocando mucho los cojones Acá, así me Carolina No 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 ¡Gracias! Vamos a ver este, si llegan ya aquí mis soldados... ¡No! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aquí! Este por aquí Vamos a meter todos aquí ¡Aquí! 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 En la leche que lo parió ¡Aquí! 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 Hostia, que caros están, ¿no? Los mercenarios Tengo 15.000 Tengo 15.000 Venga, si ganamos Venga, si ganamos 24 Fracciones Vamos a ver que fracciones hay Uy, descontento Betania de Helgarch La reina de Cerdeña El rey de Galicia Joder, tío Siete meses se me rebelan, en serio Qué cabrones Es que esta guerra no sé de dónde ha salido Esta guerra no sé de dónde me ha salido Paz blanca, de acuerdo Paz blanca, de acuerdo Vamos a por él Cinco meses Si asaltamos 22 bajas al día 22 bajas al día Se han unido los otros Y ganamos Pero porque se han unido Cala, cautivada Vale Perdió derechos Sobre reino de Sicilia De Aquitania Condado Ha pagado a mí Mil y pico Los aliados Los aliados han compartido 810 Yo he ganado 810 Ok Y ahora me está jodiendo La otra guerra Cuatro meses Y yo ahora de aquí Disuelvo esto Me van a tardar Diez meses En venir Diez meses No me pueden tardar Diez meses Todo por este mamón Desea Sicilia Y armáns Cuántos soldados tiene Seis mil Ya pero Entre seis mil Y seis mil Y patatín patatán Este quién es Condado de Se lo voy a dar a alguien Y así nos lo quitamos Del medio Vale Hemos vendido Tenemos diner inchi Veremos qué hacemos Con esta gente Ahora vamos a tratar De aplacarlos Si quitamos a un par Del medio El problema es que va a tardar Solo tres meses Tío Tres meses no me da tiempo A hacer nada Son reyes chungos Ese tiene todo eso Este tiene todo eso Magred Esa zona Este es en mierdas Vaya Este es del condado Si me quito A este O a este Bueno Al principio vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado Suscribiros Dale al like Y nos vemos en el siguiente Hasta el próximo Hasta el próximo Hasta el próximo